La Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de la Dirección de Servicios Escolares, implementó el nuevo portal para padres, con la finalidad de mantener informado claramente a los padres de familia o tutores de los estudiantes sobre la formación académica de sus hijos. La idea es que tengamos un espacio, una oportunidad para que todos los padres de familia, todos aquellos padres de universitarios tengan la oportunidad de acceder a este sistema para efecto de que esté informado de la situación en general de su hijo. Con este portal, la universidad ofrece al padre de familia, a través de un acceso sencillo y amigable, la oportunidad de constatar calificaciones, trayectoria de materias, fichas de pago, plazos de pago, observaciones de tutores, entre otros detalles. En esta primera fase, el portal está disponible para los padres que tengan hijos cursando el primer semestre de cualquier facultad o carrera universitaria. Sin embargo, si un papá o tutor desea tener información de su hijo que ya está cursando semestres en otro nivel, puede comunicarse a la Dirección de Servicios Escolares y solicitar la inscripción al portal. Queremos que el padre esté enterado de si se inscribió, qué calificaciones tiene, a cuántas materias se inscribió y la verdad es que pretendemos incluso a que tenga un contacto prácticamente, interactúe con los tutores de su hijo para efecto de que ahora sí que esté muy de cerca con ellos y también coadyuven al crecimiento, el desarrollo del estudiante. Y si no, cuando menos que él sepa la situación de su hijo y esto estamos seguros nos va a permitir primero cumplir con un cometido que tenemos como universidad, estar cerca de la gente, cerca de los padres de familia. Y lo otro, pues creemos que necesariamente sí se va a seguir fortaleciendo y elevando la calidad de los estudiantes porque al verse ya monitoreados por el papá, pues seguramente le van a echar un poquito más de ganas. Esa es la idea en general de este portal para padres.